En pleno centro de Temuco, estoy en la oficina del registro civil, el centro especializado de vehículos motorizados. No vine aquí a hacer una transferencia, ni a inscribir un automóvil, ni nada por el estilo. Vine a contarles que estas oficinas normalmente deberían estar funcionando, ¿no? Y digo deberían porque están cerradas. Hubo un problema que ocurrió durante las últimas horas producto de las lluvias que no fueron para nada intensas, ¿no? En comparación a las que hemos tenido. Y mire, le muestro imágenes en vivo y en directo de nuestro colega Gabriel Burgos porque colapsó parte del techo de este lugar y obligó, ¿cierto?, a tener cerradas estas oficinas producto del riesgo que significa el atender al público bajo estas condiciones. Vamos a conocer detalles de inmediato de lo que ocurrió acá y de lo que significa esto, ¿no? Para un servicio tan fundamental y además que todos los días tiene movimiento con Jorge Rudolf Delgado, presidente regional de la ANERSIC Araucanía. A quien invitamos de inmediato. ¿Cómo está Jorge? Muy buenas tardes. Bueno, no muy buenas, ¿no? Bueno, ha sido un día bastante difícil. Es un día que nosotros normalmente tenemos una gran afluencia público en los días viernes. Nos hemos visto un poco complicados en la atención. Si bien es cierto, debemos reconocer que como funcionarios públicos y como siempre lo hemos hecho, incluso en pandemia, estamos atendiendo a nuestros usuarios, todos aquellos que tenían reserva de horas están siendo derivados a otras oficinas. Pero tenemos un problema de infraestructura, tenemos un problema en el edificio. Lamentablemente esto nosotros lo habíamos denunciado, lo denunciamos en septiembre del año 2022 a la Seremia de Salud, quien abrió un sumario salindario en esta oficina. Se notificó tanto a la Dirección Regional del Servicio como a la Dirección Regional del Servicio de haberse puesto en contacto con el arrendador. que tenía relación a una gran cantidad de agua presente en las paredes, hongos, mucha humedad y problemas en el alcantarillado. La Seremia vino, hizo las fiscalizaciones respectivas y ordenó al servicio realizar los trabajos respectivos. Nosotros desde ese primer momento nos pusimos en contacto con la autoridad regional y también con la Dirección Nacional, quienes vinieron desde Santiago y visitaron la oficina. Es concluyente que el edificio no cumple las características técnicas como para poder atender al público. Ustedes ven que, como tú muy bien lo decías, la lluvia caída el día de ayer no fue una gran lluvia, o la lluvia en la cual nosotros los sureños estamos acostumbrados y hablamos de la magia del sur. Y tuvimos colapso de techo, tuvimos inundación. Podrán ver en las imágenes posteriormente, en la parte donde se encuentran los escritorios, los módulos de atención, están con agua, está completamente con agua, con el riesgo consiguiente de tener una descarga eléctrica. Y esto está advertido. Nosotros lo habíamos hecho público el día 2 de diciembre, tuvimos un punto de prensa también acá, fuimos acompañados por la presidenta regional de la ANEF, Araucanía Sandra Marín, quien nos acompañó también en un punto de prensa hoy en la mañana. Y creo que esto no puede continuar. Yo creo que la autoridad debe responder, los usuarios se merecen el respeto que ellos tienen, porque este es un servicio, somos un servicio público. Los funcionarios estamos denunciando hoy una gran cantidad de anomalías que hemos tenido en el último tiempo. Tuvimos la oportunidad de hablar con la SREM Justicia, tenemos una tremenda reunión de trabajo hace un par de semanas, de más de tres horas, para ver distintos puntos de mejoramiento. También el día lunes tenemos programada una reunión con el delegado presidencial y queremos soluciones. Yo creo que el edificio no cumple las características y tampoco los funcionarios se pueden exponer un invierno más a estar expuestos a enfermedades, a enfermedades respiratorias y así los usuarios también. Ahora, ¿cuánto tiempo llevan acá más o menos? Nosotros llevamos arrendando acá más de cinco años. Debemos consignar que por casi tres años este edificio estuvo arrendado, pero no se utilizó. Fue una decisión que tomó la dirección regional de la época. Y siempre ha habido el problema de humedad y hongo. Tenemos colegas que han estado enfermos con licencia médica y también tuvimos un hecho grave mientras estuvieron haciendo estos parches que se podrían denominar de construcción en horario de atención de público. Y eso lo estamos haciendo público ahora y lo hemos dicho anteriormente. Se utilizaron elementos tóxicos como ácido muriático, lo cual expuso la salud tanto de los funcionarios como de los usuarios, porque se utilizó dentro del horario de atención de público. Tenemos fotografías al respecto. Se hizo la denuncia respectiva a la directora regional suburbante de ese momento, Claudia Álvarez, quien hizo caso omiso al respecto. Y que además convengamos que ella es la encargada del Comité Paritario del Servicio, hizo caso omiso al respecto. Y tuvimos colegas que tuvieron dos semanas con problemas respiratorios dados al uso de elementos tóxicos. Jorge, tú decías que son cinco años acá, ¿no? ¿Ustedes reciben diariamente una cantidad importante de personas que vienen a realizar sus trámites de diligencia relacionadas con principalmente transferencias, actualización de documentos, etcétera, de vehículos motorizados? ¿Qué va a pasar? Hoy está cerrado. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a pasar el martes y el miércoles, por ejemplo? Bueno, por parte de los funcionarios, nosotros vamos a presentarnos nuestros puestos de trabajo y vamos a estar ahí, como siempre lo hemos hecho, para entender el público. Ahora, ¿qué va a pasar con esta oficina, con el funcionamiento? Creo que quien tiene que dar esa respuesta es la autoridad, en este caso la directora regional subrogante, quien es la señora Verónica Durán. Ella es la directora regional subrogante, ya que este servicio no cuenta con un director titular desde septiembre del año pasado. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Algo tú señalabas, ¿no? La que tiene su obra ya agendada, lo están derivando de otra oficina. Sí, en este momento nuestros colegas están atendiendo a las personas que estaban agendadas con anterioridad, la están atendiendo en la oficina de Clarosolaro 875, la oficina histórica del registro civil que se encuentra bajo la intendencia, porque no vamos a dejar la gente sin atención. Los funcionarios siempre hemos estado prestos y dispuestos para aquello, pero la autoridad es la que se tiene que hacer responsable con respecto a la infraestructura. Ahora, ¿este colapso del techo de ustedes se encontraron hoy en la mañana con esto? ¿O fue ayer en la tarde? ¿Cuándo se percataron de esta situación? Esto fue hoy en la mañana, el día en la mañana, cuando llega el primer colega a trabajar alrededor de las 7 y cuarto de la mañana. Me informó a mí rápidamente como presidente de la Asociación de Funcionarios y a la encargada de la oficina, que también lo hizo vía el conducto regular, con la dirección del servicio. Llegamos bastante temprano nosotros, tomamos las muestras, las enviamos a Santiago, nos pusimos en contacto con la dirección nacional del servicio también, la SEDEMI ya nos visitó bastante temprano, y lo que tenemos ahora que trabajar es en conjunto en buscar una solución, pero no una solución parche, porque este parche se entregó el día miércoles, y este es el resultado del trabajo. Entonces, yo creo que aquí necesitamos una solución definitiva. Esta solución definitiva pasa por buscar una infraestructura nueva, con mejores condiciones, y que cumpla la normativa técnica para poder atender de la mejor forma posible a nuestros usuarios. Cuando tú dices miércoles, estamos hablando de antes de ayer. Sí, antes de ayer. Estamos hablando de hace dos días y este es el resultado que tenemos, lo que ustedes pueden ver el día de hoy. Ahora, entonces, ¿qué recomendación se le entrega? A ver si podemos también mejorar un poquitito, Miguel Ángel, el retorno. ¿Qué recomendación se le entrega a aquella persona que, no sé, va a comprar un vehículo, o lo compró hoy día, o necesita hacer ese trámite de transferencia y no tiene hora? ¿Esperar? La gente que no tiene hora, bueno, nosotros en esta oficina atendemos tanto a la gente que tiene agendamiento, pero también tenemos módulos de atención para el usuario espontáneo, el usuario que no tiene acceso. Nosotros entendemos que hay personas que no tienen acceso a poder reservar la hora, porque la página se cae, porque también hemos tenido durante el año problemas que tienen relación con el sistema. También los atendemos. A esas personas, nosotros estamos haciendo un tremendo esfuerzo como funcionarios, estamos un poco complicados de espacio, pero los estamos atendiendo en Clarosolar 875. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene preguntas. Sí, lo importante, Cristian, es precisar dónde están estas oficinas para que la gente se ubique, porque, claro, y puede identificar registro civil y hay a lo menos tres oficinas distintas. Entonces, es bueno saber en qué lugar están estas oficinas que atienden precisamente el tema especializado de vehículos motorizados. Sí, Jorge, precisemos cuáles son las oficinas que están cerradas, porque hay varias sucursales, por decirlo de alguna forma, del registro civil. Las de Aldunate, me da un minutito, las de la delegación, estas de acá, y las que están frente a FONASO, ¿cuáles son las que están cerradas? Solo esta, solo esta. ¿La de Bello? Sí, la de Bello 791. ¿Se especializa en vehículos motorizados? Exactamente. ¿Las demás están funcionando sin problema y allá dónde se están derivando? Exactamente. Y eso es un tema que tiene que verlo la dirección regional, o sea, lo que tiene que ver con la parte operativa del servicio lo ve la dirección regional. Ya, perfecto. Deberíamos esperar entonces respuestas también de la dirección regional para ver dónde se van a atender. Exactamente. Miguel Ángel. Muy bien. Consultar, Cristian, si por estos días este trámite es más frecuente, considerando que hay que pagar ciertos impuestos, ciertos compromisos en el mes de marzo, como el permiso de circulación y otros. Pero, ¿aumenta la demanda en el registro civil por estos días o no? Durante el mes de marzo son varios trámites que tienen que hacer los dueños de vehículos, ¿no? Permiso, el seguro. Y acá, en el registro civil, ¿cuál es el trámite más común? ¿Por este mes quizás llega más gente que durante el año? Sí, aquí nosotros tenemos una gran cantidad de influencia pública. A ver, aquí lo que más hacemos son transferencias de vehículos. Sin embargo, en marzo, como viene ya el término de plazo para el pago de permiso de circulación, mucha gente va a la planta de revisión técnica y son rechazados, por ejemplo, por patentes de mal estado, deterioradas, desgastadas, etc. Y una gran cantidad de usuarios viene para solicitar los duplicados de placa patente para poder obtener la revisión técnica. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene algo más que sumar. Por ahora, solo señalar que es la sucursal del registro civil especializada en vehículos motorizados, la que está cerrada, ubicada en Calle Bello, entre Vicuña Maquena y Arturo Prat. Esa es la sucursal que... La sucursal, por decirlo, ¿no? De alguna forma, la oficina del registro civil que permanece cerrada hasta que la autoridad diga lo contrario. A ver si va a ser reubicado en otro lugar, además. Sí, interesante esto, es de esperar de que... Yo no sé cómo viene el informe meteorológico, Cristian. Las precipitaciones van a bajar durante estos días para, si es que hay que reparar ahí, poder hacerlo sin mayor inconveniente, ¿o no? No, no he revisado, no hemos revisado, pero se logra evidenciar, ¿no? A ver si puede mostrar nuestro colega. Se puede ver que el techo, la verdad, no aguantó mucho. Como que cayó un poquitito de agua y pasó. Y además, por atrás de los escritorios, lo decía Jorge, hay bastante agua y eso genera también un riesgo para... Para los... ¡Oh, sí! De hecho, mire, el cubre piso, acá la alfombra está todo mojado. A ver si puede venir nuestro colega para mostrar un poquitito con el riesgo que significa, además, de sufrir de alguna descarga eléctrica. Porque... Sí, denle nomás, denle nomás. Porque hay cables acá. Hay una alargadora, hay enchufes, hay conexiones de computador, de impresora. Está complicado acá el panorama de Miguel Ángel Carrillo. Claro, efectivamente. Oiga, y le iba a decir esas... En lo que forma el techo, hay una especie ahí de cuadrados. Tiene un nombre técnico. Si cae esto, ¿son duras? ¿Tiene un peso? Si llegas a caer sobre la cabeza de alguna persona ahí... ¿Perdón? Eso, ese material es como plumadín, ¿no? Es algo así. Desconozco el material de la... Pero se puede tocar. Sí, es algo... Mira, no están los maestros, ¿no? Que estaban acá viendo el tema de... Pero me dicen que... De la reparación. Sí, es relativamente... Es como... Mire, no sé. Tendría que ir a ver allá de qué característica es el material. Porque no me atrevo, ¿no? No me atrevo a decir. Vamos a ver qué... Es como... No, que yo decía... No sé, es como una plancha... Como... Si es que llega a caer en la cabeza alguien... Vamos a tener que... No, ahí se ve... Sí, es un material bastante... Por distintas vías... Frágil. Nos está pidiendo que salga a la prensa. No sé cuál será el motivo. Yo creo que eso lo debe responder la directora regional. Pero no está a través de la oficial civil que está encargada de la oficina y a través del encargado de operaciones que abrió una puerta y la volvió a cerrar. Nos está pidiendo que la prensa salga de la oficina. Los motivos yo creo que tendrá que explicarlos ella. La directora regional, ¿no? Sí, la señora Verónica Durán. Ella está dando la orden de que la prensa salga de la oficina. Bueno, vamos a tener que hacer abandono, ¿no? Pero al menos mostramos un poco, ¿no? Mira, ahí está... No sé qué tipo de material será, ¿no? Sí. Pero... Esto es parte de lo que era el cielo de esa oficina. Sí. Mira, nos vamos a retirar, Miguel Ángel, ¿no? Porque como lo decía acá Jorge, no queremos que tengan problemas tampoco. Absolutamente. Esperamos que se solucione, sí, este tema. Por el beneficio de los usuarios. Mira, acá hay gente que venía a hacer el trámite. ¿Venía a hacer el trámite usted? Vengo a retirar una plaga patente. ¿Qué le parece la situación que se colapsó el techo por la lluvia? No, vengo recién llegando. No tenía idea. No tenía idea el hombre. Viene a hacer el trámite y va a quedar ahí. Bueno, bueno, es lo que tocó. Es lo que nos está pasando, es lo que hemos estado denunciando en reiteradas oportunidades. Y como ustedes lo pueden ver, hay personas que a lo mejor no tienen el interés de que el público, los usuarios, conozcan cuál es la realidad interna del registro civil. Y les han pedido salir de la oficina. Bueno, por eso, como asociación de funcionarios, vamos a estar ahí. Porque no solamente velamos por el bienestar de nuestros colegas. Estamos velando por el bienestar de todos nuestros usuarios. Evitar accidentes. Los han puesto en riesgo más de una vez. Y la gente no se ha percatado. Lo hemos dicho públicamente. Y eso no corresponde. Así es que yo creo que la autoridad en este caso debe responder. ¿Ya? La dirección regional debe responder a esta situación. Jorge, te agradecemos por el tiempo, ¿no? Y la disposición al comercio. Muchas gracias. Saludos, Miguel Ángel. Y, bueno, muchas gracias a todas las personas aquí. Y solamente pedirles un poco de comprensión. No es un tema que tengamos nosotros en nuestras manos los funcionarios. Es un tema que tiene que el servicio resolver. Pero nosotros estamos disponibles para atender. Y por eso nos vamos a seguir manteniendo en nuestros puestos de trabajo. Y atendiendo al público en forma normal. Esperemos que se solucione pronto. Eso esperamos todos. Muchas gracias.